Noob Estudio Sí, enfermas literal de... Y luego enfermas de... Me siento mal. Ya no estoy en la edad, ¿no? Para seguir enfermándome así. ¿Cómo te fue regresando a la realidad, güey, Hakan? Después de nuestro viaje a CDMX. Este, pues la verdad es que estuvo bien porque... Ya sabes que a mí... Mi tromita en los temblores y todo ese pedo. Sí, güey. Me despierto con uno a las seis de la mañana y dije... No, ya. Ya, quiero regresar ya. No, pero todo chido. Ciudad de México es lo malo. No, esto estuvo chido, güey. Creo que... A mí me encanta Ciudad de México. Diversidad de todo, güey. Comida, entretenimiento, lo que quieras, güey. Ay, ay, ay. Sí, estuvo bien cabrón, güey. Sí. La verdad es que siempre es un gustazo regresar ahí. Para los que no sepan es que nos fuimos a Ciudad de México a grabar contenido. Este, allá. Y nos fue chido. Sí, estuvo bien. O sea, van a estarlo viendo en los próximos programas. Ya salió el de Mónica. Salió el de Mónica Escobedo y la verdad estuvo... ¿Qué es parte de ese material? 10 de 10. Sí, 10 de 10. Estuvo bien verga porque también Mónica como... Fuera de las cámaras y todo ese pedo también es bien chido. Entonces, tenemos una deuda con ella también. Sí. Esto, llevarla al botanero. A botanero. Al botanero M. Y hacer una carne A. Exactamente. Asada. Oye, nos tembló allá también. Pues, yo no me di cuenta, Fidel, sí. Sí. Devani también, pero nos tembló allá en Ciudad de México. Sí, nos tocó el temblor y un microcismo. Dice Devani que ya nada más fue de que... Ah, y lo... No, yo cuando me levanté dije... No, hombre. Estos dos días se les hubieran cargado la chingada. Mucho gusto en conocernos en el pasillo de que... La cruz y te vas corriendo. Y bajo el elevador, ¿no? Cosa que no debería hacer. Pero era la única salida. La única salida más rápida. Sí, güey. Maldita sea. Pues, ahí estén pendientes de nuestro contenido que se viene próximamente. Está bien chido. Tenemos de invitados a... Y además. Y, pues, si nos siguen ahí en Instagram, pudieron ver en las stories quiénes son. Este... Y si no, pues, ahí próximos pendientes. Sí. Aparte tenemos como cuatro meses de contenidos. Sí, así no nos van a ver en un gran tiempo. No, más bien nos van a ver en un largo tiempo con el mismo... Peinado y mismo todo, güey. Ajá. Esperemos que cambiados, ¿no? Sí. Y después... Por ejemplo, hoy traigo barba. En el próximo episodio no voy a traer. Esas. Oye, que traigo unos tachotes así de camionero. Oye, un pito en la frente tatuado. No lo sabemos. No es vástica, ¿no? Aquellos tachotes. De pitos. Con pitos, güey. Vamos a darle inicio a nuestro programa hoy porque está chido el tema, güey. Está oscuro. De como a ustedes les gustan nuestros queridos tronleguidenses. Oscuro. Prieto. Y bien macizo. Ah, ¿no? ¿Verdad? No, perdón, perdón. Me está hablando otra cosa, güey. Ay, sí. No. Hoy hablaremos de uno de los temas más oscuros y más sonados de Hollywood. No son secretos a voces. Son hechos confirmados por los actores. Que en su infancia sufrieron sucesos perturbadores y siniestros que los llevan a retirarse, olvidarse de esta industria o cosas mucho peor que esas. Por eso el día de hoy hablaremos de infancias destrozadas de Hollywood. Prow, prrow. Prow, prrow. Prow, prrow, prrow. Rimpapu. Rimpapu. Hey, Terry. What's up, motherfucker? Hey, Terry. Hey, what's going on? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de estos casos que, este, han sido sonados en la industria de Hollywood, que muchos de ustedes saben que a lo mejor han buscado videos cuando están cocinando, se la están jalando ahí de fondo. Este, y pues nada, digo, hay que empezar con este tema muy, muy padre. ¿Qué caso nos faltó? Déjenlo en los comentarios y también acuérdense de suscribirse, darle like y muchas gracias a Noob Studio por prestarnos sus instalaciones siempre. Así es, Noob Studio, que fue el que agradecemos a Noob Studio por el viaje también. También. El cual formó parte. ¿El viaje o el viaje de...? Los dos. Bueno, gracias por ambos viajes. Te amamos. Sí, no, haciéndolo. Sí. Sí. ¿Quieres empezar tú o le doy yo? Este, no, si quieres lo doy yo. Ve. Vamos a darle. En esa sincronía que está hermosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. En esta saguita. Va a ser una saga, ¿eh? Porque hay muchos niños ahí que andan, tuvieron pedos. Ah, sí, este, estaba leyendo también que, no lo agregué, pero Bárbara Mori, güey. Ah, ¿sí? Sí. Vea. ¿Por eso? No, pero va a ser una película de eso, oye. Ah, sí, estelarizada por Bárbara Mori. Sí, de Bárbara Mori. De Bárbara Mori. Dirigida por Bárbara Mori. Con la de Nicolas Cage. Bueno, pues, vámonos con el primero. A ver. Este actor fue uno de los más prometedores de la industria del cine, gracias a un robot que venía al futuro para protegerlo. ¿Quién? Estoy hablando de Edward Furlong. Ti-tin-tin-ti-tin. Ti-tin-tin-tin. ¿El que salió en un video de Aerosmith? Ese, sí. ¿Cuál era? Era el de Living on the Edge, ¿no? Creo que sí era ese. Ajá, sí, ¿no? No, no sé. No me acuerdo. Es que todos los videos de Aerosmith se me hacen parecidos, güey. Entonces salió Alice Silverstone y Tyler. Liv Tyler, güey. A parte usaba a su hija para los videos. Y viéndose provocativa, ¿no? Ajá, sí. Sí, o sea, el chiste, el chiste era que provocar y todo el pedo, y el papá cantando, ¿no? De fondo. ¿Qué dieron de Edge? Vamos a darle. El actor infantil de descendencia mexicana nació en el año 1977. ¿En NTSO? Edward Furlong. Ah, la de ella. Descendencia mexicana. Y dice que una parte es rusa, pero no sé qué peda con eso. Be are living in America. Es alemán, ¿no? Ah, sí. Este... Este Edward Furlong... La mamá de Edward Furlong era... Era mexicana. No, es mexicana. Ah, ¿sí? Sí, y el papá creo que falleció cuando él tenía como tres años. Entonces, por eso no sabrá nada del papá, ¿verdad? Sí, pues... Sí. Entonces, este... John Connor, ¿no? No, 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 perdón. ¿Qué pendejo? Era este... El papá de Edward Furlong era este... Ah, se me fue el nombre. Kyle Reese. Kyle Reese, güey. Sí, sí. Kyle Reese falleció. Pues sí, güey, ¿no? Antes de... Kyle Reese. Ajá, güey. Kyle Reese. Le chapulinió, güey. No, no le chapulinió, güey. Qué pendejo. Pues él es la mamá de... Sí, güey. Mira, yo no voy a traer complicaciones. No, no quiero... Se metió con la jefa de su amigo, güey. No va. Se con... O sea, el código de este macho, güey. Qué asco, güey. Oiga, no mames. No se metan con las... Bueno, con las mamás de sus... Con las mamás de sus mejores amigos, güey. Con su pasión de verga. Eran bien mejores amigos ellos. Ah, ¿sí? Pues ahí venían la película de que te supo ya también, claro. Pero bueno, este Edward Furlong fue descubierto por un... talento juvenil que no tenía ningún tipo de aprendizaje actoral o algo así. Edward Furlong fue, este, directo, güey. A filmar con James Cameron, güey. Ah, ¿sí? El Terminator 2, güey. Fue su primera película. O sea, fue de que pasó a la final así de volado, güey. Sí, luego, luego, güey. Se fue directo uno de James Cameron. Pero fue porque traía... A ver, a todo, güey. Porque traía el güey, este... Pues el mismo... El mismo tipo de persona que es John Connor, güey. También era este Edward Furlong... También es Edward Furlong en la vida real, güey. ¿Cómo? A ver, explica eso. O sea, de que... Ya, es que es como que rebeldillo, güey. Ajá. Ah, sí. Que guapo. Sí, de que... De que fuck you, mom. Y cosas así, güey. Que traía la misma pinche rola en la motocicla. Ajá, de Ghosts and Roses, güey. O sea, así era Edward Furlong en ese tiempo. Entonces, por eso el vato dijo... Ah, güey, este güey va a ser el... El próximo John Connor, ¿no? Sí, claro. Digo, el próximo... Sí, John Connor. Y el vato... ¿Qué me ves puñetas, no? Dice el pinche rola. Hey, what the fuck are you looking at, boy? Hey, Terry. What the fuck are you looking at, güey? Hey, Terry. Pero este embargo, porque me acordé de lo de... Ay, Terry. Porque el vato sale hablando con este... El DT del Arsenal. Ajá. Arsene... Arsene Wenger, creo que se llama. Wenger. Arsene... Arsene Wenger. Ajá. Y el hotel le dice... Come on, bro. Come on. ¿De qué? Déjame entrar, déjame entrar. Pero le dice... Come on, bro. ¿De qué? Pero así bien igualado, ¿no? Ajá, bien igualado, güey. No mames. Ese güey es el... Era el DT del Arsenal. Ajá. ¿Qué tal, güey? ¿Por qué? Igualado con el vecino, güey, güey, güey. Igualado ese pinche marco, güey. Pero bueno, este... Este Furlong se iría directo a las Grandes Ligas como dices con Terminator 2, güey. Entonces, este... En ese punto de su carrera, que era el principio, le contrataron una tutora. Ok. Y la... La tutora se llama Jacqueline Dommack. Ok. Ahí le tenían que contratar una tutora a todos los... A todos los niños del elenco, güey, para que siguiera sus clases o que... O que estuvieran, no sé, pues... Papás ausentes, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que... Que no se apendejaran, por otras palabras, güey. Sí, güey. Entonces, él tenía 13 años. Ella tenía 29 años. Vamos a empezar ahí. Vete la verga, güey. ¿Y dónde está el delito? Como decían en South Park. ¿Dónde está el delito? Entonces, Jacqueline y Edward... Pues era su tutora, ¿no? No había pedo, güey. Pero de repente decían que en el set, güey, los veían como que muy voy a que... Jugando, güey. De una manera... No, obvio. No voy a decir, no, no... Describe usted dónde le tocó. Ajá. Si no, aquí con el fantasmita. Sí, sí, sí. ¿Le tocó aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O acá? O acá. O hizo esta seña así con la boca. Pero empezaron a hacer este... ¿Cómo se llama? Pues empezaron a ver que estaba, pues... Sí, ya estaba pasado el juego de manos. Ajá, ya estaba pasado como que el juego de manos. Ajá. Terminó la producción de Terminator, güey. Y de repente este Edward Forlund dijo... No, que voy a mandar a la chingada a mis tutores que eran la mamá y unos tíos, güey. Que se estaban tratando ya de chingar el dinero de Edward Forlund, güey. Ah, ¿sí? Sí, güey. Ahorita vamos a hablar mucho de eso, güey. Sí, güey. Se trae muchos temas. Y dijo... No, voy a hacer a mi tutora, a Jacqueline. Ajá. Voy a ser mi manager, güey. Entonces, desde ahí, güey, empezaron a salir juntos, güey. Y de repente ya estaban agarrados de la mano y todo el pedo, güey. Y todos decían... ¿Qué pedo, güey? O sea... ¿Por qué, güey? Sí. Tú tienes... ¿Cuántos años tienes? Una chingada. Nadie sospechaba cuántos años tenías este Jacqueline, güey, porque se llama Chuparra, que es Edward Forlund, güey. Ah, ¿sí? Sí, güey. Ah, es como el caso este de la huérfana. Ándale. Sí, güey. Sí, güey. Sí, sí. Es como el caso de la huérfana, güey. Que de repente se quita el maquillaje. Ajá, güey. De que la pinche cicatriz saca el cuello, ¿no? Ay, tengo mugrita. Ay, los collaricitos de mugrita. Sí, los collaricitos de mugrita. Y luego... Este... Pues ya cuando... Ya cuando empezaron a... A decir que andaban y todo el pedo sin saber qué edad tenía este Jacqueline, pues, este... Comenzaron los pedos, güey. Este Edward Forlund fue acusado de... De que esta Jack... De que golpeaba a Jackie y que estaba bajo la influencia del alcohol y de las drogas y todo ese pedo. A los 13 años. O sea, ya como a los 14, 15, cuando iba avanzando. Ya avanzado, ya. Todo el pedo, güey. Ajá, después de la producción de Terminator. Y... Este... De repente... De repente empezaron a sacar de que, bueno, ¿quién es Jacqueline, güey? Que la chingada, güey. Y empezaron a ver, güey, que tenía unos delitos. Que se quita la máscara de Michael Jackson, ¿no? Ah, que por cierto vamos a hablar de Michael Jackson ahorita, güey. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Espérate, güey. No vas a incendiar las redes, güey. Sí, sí, sí. Sí, bueno, incendio las redes, che. Sí, 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 sí. No, guapo. Entonces, este... Esta Jackie tenía cargos que le había borrado, güey. Porque ya iba a empezar a ser tutora en la producción de Terminator, güey. No, no hay pedo. Pues ya es una persona de bien, ¿no? Sí. Pero era violencia doméstica, güey. Entonces, ahí fue cuando se percataron de que... De que, güey, creo que lo que dijo fue mentira, güey. De que este Edward Forlong estaba... Le había golpeado y la chingada, güey. Ok. Porque este güey empezó a decir que, güey, yo no hice nada, güey. No mames que le chingaba. Y eso fue lo que le empezó a truncarlo en su carrera, güey. Ok. Por eso le empezaron a cerrar puertas, güey. Por eso el vato se metió en alcohol y drogas y todo ese pedo. Eso se deprimió. Se deprimió en culero, güey. Porque, pues, la que era su novia o tutón en ese tiempo... Lo había traicionado, ¿no? Era una apuñalada por la espalda. O sea, no sé, o sea... Abusó de él en la edad y abusó de él en la carrera, güey. Sí, güey, sí. Y después empezó a tener papeles bien pequeños en Historia Americana X. Bueno, no era tu pequeño, ¿eh? En Historia Americana X. No, pues era... Era el coprotamista. Ajá, sí, es actor de reparto. Tenías de Edward Norton, güey. Ajá. Y... Pero también estuvo en... En el Cuervo 5, güey. No me acuerdo qué otra pinche película... Sí, ya. ¿Cuál de esas del Cuervo era, güey? Por ser Edward Forlant, que era el principal, güey. Y en una... Una de Don Laio Rubio. Ajá. ¿Te acuerdas ahí una... This is not a movie, se llama? Ah, no. Creo que no la he visto, güey. Bueno, en esa... En esa contrataron Edward Forlant. Ajá. A Peter Goyote. ¿Quién es? ¿Sabes qué es Peter Goyote? No. Pero siento que... No, 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 no sé, güey. Ajá. Pero siento que ese era así. ¿Lo pude investigar? Un actor que hizo una película verguísima. Ajá. Pero ya después ya no supimos qué pedo. Como Paul Mezcal. Ajá. Bueno, pero ese güey sí va despegando, güey. No, sí, Paul Mezcal sí, sí anda como que... Peter Goyote. Era... Y... A ver. ¿Quién no salía? Creo que sí. Es este güey, pero no... O sea, no me acuerdo de... Ajá, algo ha hecho Peter Goyote, güey. En verga, güey. Seguro, güey. A ver, tú sigue hablando y ahorita te... Bueno, después de esto, pues este Edward comenzaría a tener este, pues... E.T. ¿Salió en E.T.? E.T. y Un Amor para Recordar. ¿Cuál es Un Amor para Recordar? Es lo de... De Mandy Moore, güey. La de Mandy Moore. I always remember. Bueno, pues es un actor ahí que... Es un actor bueno. Es un actor que está saliendo en películas. Sí. Que, pues, sí llegaron a Blockbuster. Que sí rentamos noticias y se montaron. Pues este Edgar ya lo... Cuando pasaron los años, güey. Edward. Este Edward Furlan cuando pasaron los años se dieron cuenta de que estuvo en el bote. Ajá. Estuvo en centros psiquiátricos, bla, 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 güey. Y esto fue lo que le provocó que explotara todo este rollo, güey. Qué mal pedo, güey. Entonces, eh... Ya después, esta Jackie se cambió de nombre. Ajá. Para olvidar esa vida de tutora en películas y la chingada, güey. Y se hizo maestro de educación sexual, güey, güey. Ajá, 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 ajá. Vaya, vaya. Qué conveniente. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Ahí fue donde descubrieron todo el pedo, güey, de Edward Furlan, güey. Ah, sí. Ajá. De que... ¿Quién era, güey? Porque quién estaba detrás de todo ese pedo, güey. Los... ¿Cómo se llama? Unos estudiantes de ahí, güey. Empezaron a sospechar de que, oye, ¿quién es ella? Que la chingada. Y así dieron cuenta de todo el historial, güey. Ah, güey. Pues mira. Mira nomás. Así es. De lo que se viene enterando aún estos días. Ya ves. Y pues al final Edward Furlan, ahorita creo que ya está rehaciendo su vida. Ajá. Este, lo último que supo fue que se vacunó contra el... Tú ya sabes. El bicho. El bicho. Ajá. Y ya, este, le preguntaron que qué pedo que... Que se arrepiente de haber vivido ese pedo. O qué pasó. O cómo se siente. Y dijo, bueno, no, pues... O sea, me arrepiento completamente de todo lo que sucedió. Y aparte, también siento culero, güey. Porque me juntaba con personas mayores en el mundo de Hollywood, güey. Ajá. Y nadie me dijo que ese pedo estaba mal, güey. Porque yo era un morro de 13 años, güey. O sea, les excitaba. No sé. Y según dicen que James Cameron aprobó esa relación. No mames. Ahí vemos, güey. Qué pedo ahí, Jaime. Eso fue Edward Furlan, carajo. Este, pues, bravo. Ojalá veamos a Edward Furlan rehacer su carrera. Sí, como este. Brandon Fraser, güey. Ándale como Brandon Fraser, güey. Sí, güey. O sea, un caso de éxito. Ajá. Que regrese. Que regrese mi... O el T-1000 también. Ajá. El te quiero mucho, mil. Ajá. El te quiero mil. ¿Cómo se llama este? ¿Robert Patrick? Robert Patrick, güey. Está bien verga lo de Robert Patrick. Eh, güey. Terminé todos los dos el entrenamiento que tuvo, güey. Ah, sí, 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 sí. Qué pedo, güey, con eso, güey. Corría como Tom Cruise, ¿verdad? Que el vato aprendió a correr, güey. Sin cansarse. O sea, digo, sin cansarse. No, güey. Sin notar que el vato estaba respirando, güey. Y aparte cuando disparaba las... O sea, disparaba su pistola, güey. El vato entrenó para no parpadear, güey. ¿A poco? Si te das cuenta, en la escena donde... Donde mataron, güey, de que... En el mall, güey. Ajá. Cuando se encuentran por primera vez los dos, güey. Y este John Coran, el vato entró respirando pa, 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 pa. Pero con los ojos abiertos, güey. Me estás a ver, güey. O sea, nunca parpadeó ni nada, güey. Dices, verga con ese cabrón, güey. A mí lo que me da mucho risa de esas escenas de combate Terminator 2, güey. Cuando se agarran a vergasos, nadie... Ya ves que, pues, como son máquinas, nadie expresaba dolor. Ajá. O sea, que se agarran a vergasos y lo... Sí, güey. Sí, güey. O sea, que nadie decía, ah, te pasaste de verga. Sí, sí. Ah, pendejo. Ah, pendejo. No, y lo del parpadeo es porque, pues, era un robot, ¿verdad? Entonces, los robots no parpadean, güey. Como todo va a ser... 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 Güey, y no me ha dado cuenta. En toda la película no parpadearán Arnold Schwarzenegger y el Liquid Metal, güey. Ah, no sé, güey. Esa es una buena pregunta, ¿no? Una pregunta, güey, porque... Arnold Schwarzenegger se queda toda la noche despierto, güey. Ajá, se queda toda la noche despierto, güey. Ah, pero en un punto lo apagan, ¿te acuerdas? Ah, no, pero es una escena eliminada, güey. Ah, sí, lo apagaban. Ajá, lo... Cuando... Cuando le enseña dónde está el chip, güey. Ajá. Creo que es por acá, güey. Ajá. Sí, güey. Lo... Lo dice, desconectame, desconectame para que veas cómo es el chip y compararlo. Para compararlo con el de Dyson. Ajá. Y ya lo comparan, güey. Y esta Sarah Connor, güey, quiere romper el pinche... El chip. Amartillazos el chip de 800. Bueno, güey. Ah. Porque sigue con el trauma de... Sí, de la primera película. Que lo están persiguiendo. Ajá. Es una escena eliminada, güey. Y está bien, merga, esa escena, güey. Joder, güey. Chécala. Porque también está la escena esta del juego de Universal, ¿no? Que se supone que llegaban al futuro. Ah, el T2, 3D, güey. Sí. Sí, está bien, merga, güey. ¿Tú más me subías entonces en este set? No, no. Acero no fui, güey. Ay, merga, güey. O sea, nunca fui a Universal, de hecho, güey. ¿Nunca he ido a Universal? Nunca he ido a Universal. A Disney sí, pero Universal no. Yo fui y el OK, güey, ya estaba cerrado, güey. Ajá. ¿Al Universal? Al Tour, güey. Al Tour de... Ah, sí. De donde estaba la torre del reloj y todo el pedo, güey. Ah, puta madre, güey. Sí, güey, es chingado, güey. A mí me gustaría ir ahí, güey. Pero, pues bueno, algunos cosas se pueden, otras no. Vayan al juego de la momia Steinberg. Bueno. Sí. Ser niño hollywoodense en los ochentas y noventas era un arma de dos filos. Y, pues, estoy hablando de dos filos para la salud mental. ¿Se acuerdan de Bill, el protagonista de ESO, de la TV series? Ajá. ¿Y sabían que este actor tuvo un trágico final? No mames. Sí, güey. Sí, estuvo de la verga. En realidad, su nombre era Jonathan Brandy, güey. ¿Alguien quiere un brandy para la historia? Porque está buena. Ah, ok. ¿Sí? Un brandy Don Pedro. ¿Brandy Pedro? Sí, güey. A lo que le huele la boca a tu tío cuando se te acerca y te dice, ah, te has crecido mucho, tú así guapa. Y cuando pierde su equipo favorito, es momento de que le afecte a mi familia. Así es. Si le pegan la pared, corren. Así es. Bueno, este bro nacido en Connecticut tenía una carrera súper prometedora, güey. O sea, se decía que también iba a estar a la par de Leonardo DiCaprio. Porque, pues, ya sabes que Leonardo DiCaprio estaba en los ochentas y noventas dándole para arriba, güey. Sí. Y, pues, al menos yo lo conocí en esta película para la televisión que se llama ESO, que es una película en dos partes. O TV series. Está considerada como serie, de hecho. Una de las minipelículas, sí. Sí, TV series. Ajá, miniseries. Una de las más terroríficas, ¿no? Sí, está bien cabrona, güey. De morro. Pero bueno, este güey fue hijo único. Y, pues, empezó como modelo de zapatos. Después se fue como modelo de comerciales de televisión a los cuatro años. Luego ya empezó a tener papeles de televisión poco a poco. Ya para la edad de los trece años era un actor consolidado, güey. O sea, ya estaba en la mera punta del pedo, por así decirlo, güey. El pedo es que aquí también a estos trece años tendría el éxito tan arriba que ya habría hecho eso. Y la película de la historia sin fin dos, güey. Que es con... Interpreta Baxter. Baxter, perdón. Baxter. Por eso, por eso te dije... ¡Ay! Porque dijiste el nombre y dije... ¡No mames! ¡Hala, mía! Ya. Ya. Venga, venga, venga. Sí, venga. Bueno, después, este... Actuó con la riata. ¿Cómo? Con este Chuck Norris, güey. ¿Ah, sí? Sí, en la película de Sidekick se llama. I love it. O sea, el Bacto estaba en el prime, güey. De hecho, en eso, él ya estaba así como que formándose. Side cocks. Pero ¿cuál fue el pinche pedo? Te preguntarás, güey. El pedo fue... Castings, Hollywood. Ese fue el pedo, güey. Lo que me lo mandó a la verga, güey. En su pleno apogeo, Brandis, este... Así como que... Como subió de rápido al éxito, bajó, güey. Ya no le hablaban para castings. Ya no salían las revistas. Porque antes salía la revista People. Una de sus amigas que estaba comentando que él estaba fascinado por verse en las portadas. Sí. Y también, este... Veía cómo Leonardo DiCaprio iba ascendiendo. Y este güey también al mismo tiempo. El peor es que Leonardo DiCaprio, pues, sí se fue para arriba. De haber sido por cuestiones de agente. No lo sé, bro. Pero llegaba el 2000. Y la fama de Brandis había bajado, güey. Se había ido a la verga. Sí. Así como había subido, le llegó un guión que pudo haber salvado su vida. Entonces el vato dijo, ah, me llegó un guión chido para una película que se llama En Defensa del Honor. Que es con Bruce Willis y Colin Farrell. Que están emitiendo un juicio político. Digo, más bien un juicio... Este... ¿Cómo se llama? Militar. Un juicio militar, sí. Ajá. Como el de Nación el 4 de Julio. Así, ándale, sí. Pero este es dentro de un campo de concentración, ¿no? Sí. El pedo es que este... El vato se preparó para el papel bien chido. Dijo, güey, este es mi momento. Lo voy a armar. Y pues en la edición solo dejaron cinco minutos de su personaje, güey. No mames. Sí. Entonces todo el vato le fue así que... ¿Y era como el protagonista ahí de todo ese pedo o qué? Pues es que era uno de los que estaban ahí atrásito con el... Con Colin Farrell, güey. Descubriendo todas las mamadas que había hecho este teniente coronel que era Bruce Willis, güey. Ajá. Era como de esos chavillos, pero sí tenía un papel importante. Ya. Pero pues no... Al final, pues no lo fue. Güey, ya ves que siempre en la edición cambian cosas del guión a última hora, güey. Sí. Entonces fue un desastre porque pues le puso todas las ganas del mundo y el amor a este personaje. Pero pues no salió, ¿no? Valió pito. Y como ya iba un rato deprimido, güey. Su familia y sus amigos lo trataban de animar cuando lo escuchaban. Porque se aventaban comentarios como... Me voy a quitar la vida. Ya no vale verga esto. Ya me quiero... Etcétera. Digo... Ah, perdón. Ahí lo quitamos. Sí, gracias, bro. Se sumergió en el alcohol a lo que se hizo adicto. Y esto hizo que tomara la decisión de, lamentablemente, de suscribirse de la vida a sus 27 años en el 2013 en su departamento en California, güey. No mames. Sí, güey. Por eso ya nos supimos de él. Sí, ya. Yo pensé que era de que dije, ah, güey, este vato pues ya dejó de actuar y ya se retiró de las cámaras. Y hasta hace poco me acordé de él y dije, ah, voy a investigar qué le pasó a ese güey. Y no había visto que se descubrió de la vida, perdón, güey. Sí. Y ahora, aquí hay algo muy interesante porque el papá jura, güey, que dice que no es culpa de Hollywood. Que dice que él, este, el, este brandice era bipolar, que sufriera de depresión. Pero a mí no se me hace tanto eso, güey. O sea, realmente fue eso lo que lo mandó a la verga porque yo creo que por más terapia, a sus amigos le decía, yo, yo escuchaba, este, pedir ayuda y lo aconsejaba, lo ayudaba, siempre me tenía. Pero a mí se me hace que, pues, sí llega a pegar ese pedo de que no te están hablando, güey. Sí, es que llega, llega, o sea, sí, la depresión y todo ese pedo tiene, tiene como que, sí, es patológico, ¿no? Así es. Que, que te va a pegar. Pero también debe haber cosas que lo desaten muchísimo y que te provoquen ese tipo de situaciones, güey. Exacto, güey, exacto. Entonces, pues también no le hablaban, imagínense, estás en tu papel de la vida, estás recibiendo un chingo de lana, estás apareciendo en revistas y de repente un día ya no te hablan por X razón. Sí. ¿Cómo chingado no te va a afectar eso y cómo no va a ser por parte de Hollywood? O sea, la verdad. Fue retonante, güey. Exactamente. Entonces, yo les pregunto a ustedes, queridos trollywoodenses, ¿qué opinan? Déjenlo en los comentarios. Y esto fue, en paz descanse, el señor Brandice. El señor Brandice. Que yo, yo pensé que, yo pensé que ese man ya había, digo, se había suscrito como en los 90, güey. Sí, no, yo también, pero resulta que fue más, eh, más pa' acá. Más pa' acá. Más pa' acá que pa' allá. Sí. Y se me había ocurrido, ¿cómo se llama? Otro capítulo, güey. Ahorita que dijiste. ¿Cuál? Es que me acordé que, lo de Brandice, que no lo contrataban, eh, hay una, hay un, el caso de Haley Joel Osmond, el niño del sexto sentido. Ajá. Que estaba viendo hace poco que ya no lo contrataban, pero por su aspecto físico, güey. Ah, sí. Sí. No mames. O sea, que, que, pues el vato cambió, güey. Sí, sí. De morro, pues, es, se espera como Wayne Rooney, ¿no? Es decir, todos tienen cara de Wayne Rooney los bebés, güey, es lo que yo siento, güey. ¡Ah! ¡Mucha pataca, fía! ¡No! Pero debemos hacer un capítulo donde actores que ya no, que ya no han aparecido porque cambiaron, güey. ¿Sabes? Ah. Estaría bueno, ¿no? Sí, estaría padre, güey. Estaría chido, güey. De hecho, yo, la última vez que lo vi recientemente fue en esta película de Zac Efron donde la hizo de Ted Bundy, güey. Que fue un, es un asco de película, pero ahí sale él, güey. Ah, ahí sale él. Y en The Voice también sale. Ah, sí, es cierto. Tiene el brazo roto. Es verdad, es verdad. Pues, iba, se supone, se decía, decían que iba a ser un niño... Estrella. Es un niño estrella, güey, que le iba a romper cabroncísimo como Leonardo DiCaprio, pero, pues, ya ves, hombre. Es la vida. Eso. Así es la vida. Así es la vida. Pa' carandosa. Tanto que este fue un cantante... Ah, presentándolo. No, vámonos a la siguiente. Así, otra vez como... Ah, así. Sí, sí, sí. Chao, 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 chao. Como nos hacen vivir cuando se harta detrás de escena. Este, este cantante slash actor. Uh-huh. Eh... Pues, afortunadamente tuvo un final que todavía recordamos. Estoy hablando de Aaron Carter. Ah, la madre, güey. Se nos fue recientemente ese vato, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Chao. Eh. ¿Ah? No, sí, sí, recientemente. Sí, sí. Este, Aaron fue... Por si no lo conocen, Aaron Carter fue... Es el... Fue el hermano menor de Nick Carter. Integrante de una de las mejores bandas del universo, Backstreet Boys. Así es. Que, que, que gran mando vayan a verlos cuando estén en su pueblo, no sé, güey. Sí, ahí en Irapuato o en León que están haciendo este... Es que sí está el cabrón, güey. O sea, se me hace una oportunidad increíble para que vayan a ver los Astrid Boys, güey. Increíble, güey. O Motley Crue que va a ir a Irapuato también. Sí, va a ir a Irapuato. Sí, no, man. Es que, güey, te digo, güey. O sea, los artistas están yendo a ciudades que ya nunca iban antes, güey. Y eso está bien verga, güey. Eso está mamalón, güey, que están conociendo, ¿no? Sobre todo. Sí, pues, o sea, está, está bien verga, güey. Ahí andan. Este, cuando, cuando la carrera de Nick Carter despegó con Backstreet Boys, que se van a presentar, se presentaron en León. Aparte, by the way. Ajá. Un buen afato. Este jaló a su hermano a hacer presentaciones cuando, cuando se iban de que, no sé, de gira de Europa y la chingada, güey. Aaron Carter tenía 10 años, güey, cuando empezó a hacer todo ese pedo. Y a esos 10 años fue cuando lo ficharon por primera vez, cuando firmó con una discógrafa. No, man. 10 años. Sí, güey. Tenía 10 años, güey. A la verga. Y dices, no mames, güey. Wow. Y apenas me estaba descubriendo ahí abajo, güey. Estaba así, güey. Sí, y ese güey andaba en los negocios de que Lifetime of the Rich and the Fairness. Sí, güey. Ya no tenía que, este, ¿cómo se dice? Hacer fila para el recreo, güey. Sí. Que comprar una pizza de 10 pesos, güey. Sí, ya tenía que agarrar el bus. Sí, güey. La ruta, la ruta 20. No mames, güey. O sea, tenía que esperar a su mamá. Después de que tuvo una cara, ¿te acuerdas de una canción de Aaron Carter? ¿No te acuerdas de ninguna canción de Aaron Carter? Eh, o sea, me acuerdo de un video que lo hizo famoso, güey. No me acuerdo de la canción. Aaron Sparrow, güey. Sí, Aaron Sparrow, güey. Sí. A la verga, güey. Estaba cringe, güey. Sí, estaba cringe. Pero también este Aaron Carter participó en películas. Por eso está aquí en este mundo de tráfico, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Participó en la película de Fat Albert del canceladísimo Will Cosby. Inspiración del canceladísimo Will Cosby. Wagis, ahis. Popstar, que es como una representación de su vida o un documental acerca de su vida. Ajá. Y también Supercross, que es una película, creo que de motocross, güey, donde... No sé, güey. Donde maneja una motocross. Ajá, de esas películas que... Sí, abuelo. Que no pasan ni... Que pasan sin pena ni gloria. Ajá, serie B. Ah, sí, abuelo. Probablemente. No sé. También salió en el reality de La Casa de los Carters. ¿Nunca viste ese reality? Ah, la reality. Supe de él y no lo quise ver, claramente. Güey, estaba bien heavy, güey. Sí, ¿lo viste? Alguna vez lo vi, güey. Sí, estaba súper turbo-violento el pedo, güey. Ahí te percatas cómo era su vida. Ajá. Era como que de amor-odio hacia sus hermanos porque los meten a los cinco hermanos o seis hermanos. No sé cuántos eran unos carters, güey. Ala, era un chingo, güey. Sí. Que es como... Yo... Ahorita que voy viendo este pedo siento que es como que la maldición de los Von Eric, ¿no? Ah, pues puede ser, güey. Ya... Algo parecido. Pero no hay más fallecido Aaron, ¿no? No, güey. No. Van tres hermanos, güey. Ah, la verga, neta. Sí, güey. Puede ser, güey. Puede ser como la maldición de los Von Eric. Ajá. Este... Que es la de Iron Club para que la vayan a checar. Que, de hecho, el año pasado... Bueno, ahorita, ahorita los voy a contar todo lo demás. Este, pues, este... Vamos a seguir con Aaron Carter ahorita en lo que es. Dale, dale, por favor. Este... Aaron Carter tuvo tanto éxito y estuvo saliendo con las... Las... Las chavas más exitosas también del mundo de Hollywood y todo el pedo. Incluyendo a Hilary Duff. Ajá. A Lindsay Lohan. Cuando estaba... Este, que Herb y todo ese pedo, creo. A toda máquina. Sí, a Herb y a toda máquina. Y, este... Los dos... Las dos relaciones terminaron, pues, muy mal, ¿no? Con violencia y la chingeta, güey. Sí, güey. Que estuvo de la chingada convivir con Aaron Carter. Ah, güey. A mí de niño me gustaba mucho Hilary Duff, güey. Sí, también era... Era como que era mi crush. Sí, así que, ah, ojalá... Ojalá se haga realidad, güey, Hilary Duff. Y yo poder llegar y decir, hola, ¿cómo te llamas? Sí, güey. Ya, ya, y también Lindsay Lohan. Lindsay Lohan también fue mi crush antes de que conocía los placeres de... De la Hopol. De la Hopol, la verdad. Antes de que se juntase con Britney y Paris. Con Paris, güey. Increíble y guapa. Increíble y guapa. Paris, siento que así como que hizo esto nomás, ¿no? Yo ya me voy de aquí. Nomás, en su parque le ponían el ojito así. Un ojito, un ojito más cerrado. Que se le iba, ¿no? No, mames, güey. Pues, este... Este Aaron Carter también terminó siendo arrestado por posesión de Mary Jane. Que en su tiempo, la Mary Jane, pues, estaba... Satanizadísima. Que traías ahí el porro y ese... Entonces, está... ¡Freeze! ¿No? Sí. ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Maldito criminal! Y ya... Pero estoy escribiendo un libro de poesías pacíficas. ¡A la mierda ese perro! ¡A la mierda! ¡Pah! ¡Pah! Y disparaban el aire el polio. ¡Pah! 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 Pero años después de este pedo de la posesión de la Mary Jane y todo, vendría lo peor. La prensa comenzaría a notar un cambio físico en Aaron, viéndose en mal estado y de un comportamiento más hostil, güey, que... ¡Pah! Que antes. Y todos temían que esto fuera a terminar mal, güey. Porque, pues, era el clásico niño, este, estrella y, pues, que se iba para arriba y luego de repente, pum, vamos a hablar, güey, cosas, güey. Entonces, estaban como que... Decían, madres, güey. Puede que pase algo culero, ¿no? Ajá. Que me incluyo, ¿no? Que también lo veía y decía, no mames, este güey, sí. Pero el 5 de noviembre de 2022 pasó. ¡Chingado, güey! Aaron fue encontrado huerto en su baño por... Huerto. Huerto. En su baño para ahogamiento, después de haber consumido Xanax e inhalado diluoretano. Diluoretano, güey. Que es un tipo de gas que es el gas que... Es decir, que dilate el ano. Que dilate el ano. Pues puede ser. Porque es un aflojador de... Es fíinteres. De aceites y la chingada, güey. Y es parte de... ¿Cómo se llama? El gas que hace el... Para las latas, güey. Ajá. O sea, de todas las latas de los spray y la chingada. Ese tipo de gas, güey. No mames. Ajá. Ese güey se lo saca. O sea, cuando dicen que tu compa se mete de todo, pues este güey era esa compa, ¿no? Y Xanax, güey. O sea, con esa madre, no mames, güey. Está cabrón. No mames, güey. No, así... Si vieron una desuscripción de la vida muy obvia, güey. Sí, güey. Y sobre todo porque este Aaron Carter luchaba contra la depresión, güey. Ajá. El Huffing y otras enfermedades mentales. Que sí me acordaba que era el Huffing. A mí me sigo que era Huffing, pero ahorita ya no lo... No lo traes por ahí. Le te vas a... Ando a mover un cartero. ¿Quieres que se lo complemente? No, 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 no. Es que a mí me dio curiosidad. Sí, te voy a... ¿Cómo escribe? Huffing. H-U-F-F-I-N-G. Para que nuestros amigos en casita también le investiguen. Sí. Ah, es algo culero. Me acuerdo que era algo medio culerón, ¿eh, güey? Eh, pues... Pues miren, español es resoplando. Ah. Inhalar un trapo remojado en la sustancia y luego sostenerlo cerca de la... Ah, pues munearse, güey. Se muneaba. Lo que conocemos comúnmente aquí en mí es como munearse, güey. Munearse. H-U-F-I-N-G. Bueno, pues... No, Huffing, gente. No, no. No se muneen. No se muneen. Yo he visto cómo queda en la banda, güey. La neta, no está chido, güey. Güey, que río. Está de la verga esto, pero... Mucha risa, güey. Sí, güey. Como que el término muy griego y luego, no, güey. Pues es munearse. Que haya una roll handa así de que haga, no sé, güey. Este... Que la verdad, madre, güey. Como se ha pasado rock y no una cosa así de que... Let's go, Huffing. Huffing, 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 Huffing. Huffing with the monkey. Huffing with the monkey. Los Jordans molando, güey. Sí, güey. Monándose con el mono en español. Que lo hay hype en su pedo, sí, Huffing. Debes traducir otra vez las canciones como en los sesentas, güey. Así de que... Otro ladrillo en la pared. Este... Después de haber encontrado, pues, desde suscrito de la vida a Aaron Carter, la mamá comenzó a declarar de que esto no fue un... Un huidio. Ajá. Que esto había sido un A-E-N-A-O. Ah. Ah, ya. O fa... O fafe... Fafequi. ¿Cómo diría entonces? O sea, más bien estás diciendo como diría un... ¿Cómo se dice, güey? Un... Un... Un angoso, ¿no? Un... 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 Fafefinato. ¿Ok? No, pero ¿cómo era el idioma? El fa... Fafafelo, fa... ¿Qué? El idioma que hablaba la... La gente, güey. No, no, no. El fe... El fa... Fafafelo. A la verga, no sé, güey. ¿No te acuerdas? Nunca lo habías hecho, güey. Ahorita vamos a preguntar a los demás. ¿Fafefinato? Algo así. Fafefinato. Ahorita... Ahorita vamos a preguntar. Ajá. Este, entonces esta... La mamá de Aaron pensaba que había sido... Pues, el... 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 El morimiento. El morimiento. Ok. Y... Pero los resultados al final fueron que... En abril de 2023 los médicos forenses se informaron que también había consumido... Alprasolam... Que era un asiliótico. No mames, güey. Pues sí, sí se metió... No, asiolítico, güey. Asiolítico. Que son... Que son este medicamento relacionados con... Pues para tratar la ansiedad y la... Se metió un chingo de cagada, güey. Sí, güey. Se metió un chingo de mierda. Pero, pues, desafortunadamente Aaron Carter nos dejó hace... Dos años ya. Sí, ya. Hace dos años. Y te digo que la hermana, la última, falleció el año pasado, güey. Neta. Ah, ellos, sí. Y la otra creo que... O sea, había fallecido en 2012, una cosa así. Igual de lo... Pero no eran famosas ellos, ¿verdad? O no, bueno, no sé. Pues es que pues eran famosas porque pues eran parte de los Carter. De que eran famosas a su modo, ¿no? Ajá, a su modo. Sí, pues... Sí, güey. Pues era famosilla. Está más o menos relacionado como los Boneric, güey. Dale. Más o menos. Es como una maldición. No sé cómo vaya... Porque de repente sí es raro de que no mames, se murió otro Carter, güey. Pues... Así de que... A la verga. Pues nada más quedan dos, ¿no? Si eran cinco o seis. Quedan... Sí. No sé, güey. Bueno. Ahí ustedes lo dicen. Ahí vemos. Ajá. Ustedes pongan cuántos eran y ya todo el pelo. Porque creo que si eran cinco, güey, o seis. Por ahí. Pero bueno. Bueno, pues un vasillo hasta el cielo. O donde quiera que esté nuestro Carter. Sí, sí. Ahí está haciendo su Aaron's Party. Y a... A Ron Perlman, no. Al pendejo de Ron Perlman. No. ¿Sabes qué es Ron Perlman? No me acuerdo, pero me suena. El... ¿Cómo se llama? El manager, güey, de los dos Street Boys. Ah, te mamaste, güey. Que se clavó toda la pinche lana, güey. Hijo de puta, güey. ¿Por qué? Güey, van extraordinarios. Ahí tengo una historia más o menos que va con el robo de lana, güey. A ver. Imagínate trabajar desde pequeño. Que, pues, tengas una condición que te impide crecer. Ajá. Y todavía después de todo esto, tus padres adoptivos, güey, te roban la lana. Ay, hijos de... Hijo de... Pinche madre. ¿Qué le pasó para... No sé, güey, pero, pues, estoy seguro que muchos amigos tuyos te han hecho esta pregunta. ¿De qué estás hablando, Willis? Ah, sí, sí, sí. Y estoy hablando... De hecho, no. Sí, sí te la hicieron. Para que te hayan dicho, santo el recorcho, luis, bato. Santa verga la callosa. ¿Qué? Güey, de hecho, una vez a mí sí me la hicieron una amiga. Y le dije, ¿por qué me dices Willy? ¿Por qué me dices, güey? Dice, ¿cómo nunca viste a Gary Coleman? Ah, era una verga Gary Coleman. Sí, güey. Estaba bien verga, güey. ¿El de los refri, tú? Digo, ¿cómo se llama el de los...? Ahí va. Erróneamente creíamos que Gary Coleman, este, sufría de enanismo, pero no. Lo que lo hizo no crecer, más de 1.50 centímetros, fue que tenía un problema en el riñón, güey. Verga. Ajá, güey, que se llamaba nefritis, esta enfermedad, esta condición. Ok. O sea, tuvo diálisis desde niño, güey. Estaba de la verga. No, no mames. Porque cuando lo estaba leyendo leí nefritis y luego dije, ah, nefertitis. Nefertitis. Bueno, el nacido en Illinois se hizo famoso por su papel de Arnold en la aclamada serie y muy famosa llamada Different Strokes. Aquí en México la conocimos como blanco y negro. Blanco y negro. Sí, pues porque por racismo y así, ¿verdad? Sí, definitivamente sí. Sí, porque... Hay otra explicación, güey, para que se llamaba blanco y negro. El papá era blanco y él era negro, güey. No mames. No hay otra explicación, güey. No existe, güey. Se pasaron de verga, güey. Yo estaba dándome cuenta de eso. Sí, güey. No estoy escribiendo el mío ni investigando, güey. Sí, güey. Dije, a la verga. Se pasaron de verga, güey. Bueno, esta serie sería transmitida del 78 al 86 y su personaje era el más famoso de la serie. Por eso mucha gente lo aclamaba y por eso el señor Coleman probó las mieles del estrellato, güey. Sí. ¿No? Esta serie abordaba temas, de hecho, sí abordaba temas fuertes, güey. Se abordaba temas como el abuso actual, intimidación, trastornos alimenticios y por eso la gente le gustaba, güey. Que según recuerdo, la hermana no era la que era la de las situaciones, la de los trastornos alimenticios. Yes. Se me acuerdo. Yes, sir. Coleman creía que este papel lo llevaría al estrellato y por ende todo el mundo lo reconocería como un gran actor. Ajá. Y lamentablemente no fue así. Fuck. Sí, güey. Puta verga. Porque si te fijas, güey, de hecho, hizo un repaso ahí en intranet. Ajá. Porque a la gente le caga que diga intranet. Intranet. El internete. Sí, el internete. Y todos los papeles de Gary Coleman, un 80 por 170, sale como él, güey. No mames. Sale como Gary Coleman invitado a muchas cameos. Sí, güey. De hecho, también sale una producción de NSYNC. Perdón, iba a decir Backstreet Boys, pero no. Era de NSYNC. Ah. El pedo aquí fue, güey, que sus papás adoptivos se clavaron toda su lana. ¿Cómo pasó esto, güey? Estos nacos lo robaron todo el pedo porque se había creado un fondo de ahorro para que cuando Coleman estuviera ya más grande, güey, pudiera retirar todo ese dinero. Sí. El pedo fue que estos cabrones, güey, este, se hicieron de Coleman una compañía. Lo registraron como una compañía. Ya. Entonces, ellos se pusieron como empleados. De... ¿Cómo se llamaba? De... Yeleros, güey, ¿no? De ropita. De ropita así chiquita. Sí, estamos haciendo. De Fisher Price, Fisher Price. Ah. Los tobogancitos. De Bubblegummers, de Bubblegummers, colina de chicle, güey. Los de chabelos, ¿no? De ver, en chiquita. Y, güey, los de cabelo, le dieron a chichinera. Y pisabas y prendían así chispitas, güey. Ah, sí. Está bien verga, güey. Bueno, güey, el peor es que los padres adoptivos solo dejaron a Coleman con una cantidad de 220 mil dólares de los 18 millones de dólares que... Te lo mandaron a la verga. Te lo mandaron a la verga, pobrecito, güey. Te lo mandaron a la verga, pobrecito, güey. Te lo mandaron a la verga, güey. Se te lo mandaron a la verga, güey. Sobre eso te digo, se pusieron como empleados, entonces ellos no podían sacar el dinero, güey, porque lo registraron como nómina a ese fondo de ahorros, güey. En lo que trabajaban, ¿no? En un empleo normal. Sí, güey. Veníate así, güey. Sobreándose. No, es que estábamos armando Bubblegummers. A la verga. En 1989, Coleman nada pendejo los demandó, güey. Dijo, ay, güey, no se pasen de verga porque ya tenía 18 años. Una pequeña demanda. Una demandita. Les hizo una demandita ahí y, pues, tuvo exitito, güey. Sí, tuvo un pequeño éxito, güey. ¿Por qué? Porque de los 18 millones nada más recibió un millón 280 mil, güey. No mames, güey. Ay, güey, es que firmó las letras que no debía haber firmado, güey. Así es, güey. Pero aquí Coleman jamás, jamás de los jamases volvería a hablar con sus papás. Ni con los agentes que lo estafaron, güey. No, nada. Pobrecito, güey. En 1993, después de todo este pinche escándalo y después de ganar la demandita y tener el pequeño éxito, confesó con un Geraldo. Ajá. Con saludos al señor Geraldo. Que hablamos de él hace poco a poco. Porque que las entrevistas... Esa entrevista debe estar en muy baja calidad. Sí. En YouTube, ¿no? Que sea en 360. Fue una pequeña muestra de realidad. Pero sí está gacho, güey. No, no. Sí, este, ya, aquí serios. Ajá. Porque intentó de suscribirse de la vida, güey. De lo que andaba a Geraldo, güey. No, güey. Ah, la verga. Pobre Gary, güey. Sí, güey. Entonces, pues, estuvo ahí un pequeño desliz. Verga. Pobre güey. Chingada madre. Para 1999, Gary Coleman se declararía... Declararía, perdón, en mancarrota. Cosa que lo llevó a trabajar como guardia de seguridad, güey. Sí, sí, sí. En un centro comercial. Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Qué culero, ¿no? Sí, hasta le hicieron, creo que un video. Sí, le hicieron un... Digo, un comercial. Un... Un video informativo, güey. Un video informativo, sí. Y salían los Simpsons, ¿no? Sí, también. Salían, te digo, salían muchas cosas invitadas, güey. Pero nunca como... Pero ellos los Simpsons que hacía de... De Gary Coleman, ¿no? No, de que andaba de guardia de centro comercial, creo, güey. Ah, sí, es cierto. Ajá, ¿te acuerdas? Es verdad, sí, es cierto. Es verdad. Porque sí, es cierto. Estaba casteado. Ay, cabrón. Como en los Simpsons como guardias de seguridad. Ajá, sí, sí, sí. Es verdad, güey. Todos estos desafortunados eventos mandarían a Coleman a una depresión severa, güey. De la cual nunca se recuperaría. Ya no tuvo la etapa feliz que tuvo cuando estaba en blanco y negro. Negro y blanco. Y, pues, más que anunciarse como gobernador para California, güey. Este, cuando hizo este anuncio, Arnold también anunció que se iba a postular. Entonces, el diabato dijo, no, doy un pequeño paso para atrás, güey. Oye, sí me acuerdo, güey, que cuando fue la competencia de Schwarzenegger contra Gary Coleman y contra... No, creo que si era Chyna. Ajá. La de la WWE. Ah, sí. La iniciadora. Ajá. Según yo era ella. Y creo que Marika Ray, que era la invitadora. Te mamaste, güey, sí. De invitador porno de Mariah Carey. Sí, sí, sí. Ajá, ese que se convirtió en la ser de gobernadora. Que la mandó Mariah Carey, me acuerdo de esa actitud. Sí, la mandó. Bueno, güey, y el vato no le fue tan mal, porque de los 140 o 150 y tantos que se postularon para gobernador de California, él quedó entre los primeros 20. De huevos. Sí, güey, o sea, no le fue tan mal. Sí. El 28 de mayo de 2010 pasó lo que todos temíamos del señor Coleman para atravesar todo este tipo de bajas y caídas en su vida. Ajá. El señor Coleman se había pronunciado muerto en el Hospital Regional de Utah, ingresado debido a que se había caído de una escalera mientras estaba reparando algo, el vato se fue para atrás y murió a causa de una hemorragia cerebral a los 42 años, güey. No, güey. Pobrecito. Sí, güey. El pedo, güey, es que dices, pues ya, ya falleció, ya descansó en paz, güey. No, güey. Espérate. Ahí no termina todo, güey. A ver. Está de la verga porque hubo una pelea legal por todo su patrimonio entre su exesposa, Shannon Price, los padres adoptivos otra vez, y su exsocia comercial, Anna Gray, que era su amiga. Ajá. Se pelearon su patrimonio y en lo que estaban peleando y que iba a ser el funeral, lo aplazaron, güey. Porque no sabían quién lo iba a hacer. Porque decían, no, es que ese me pertenece a mí, su dinero. No, me pertenece a mí. Así entre todos, güey. Y, este, su exesposa dijo, no, que todavía estábamos casados y la verga. Y el estado de Utah fue de que, o sea, sí, sé que estamos cansados, pero sabemos que estaban casados, pero no tienes pruebas de que hayan tenido un matrimonio feliz últimamente o que estaban en conjunto. Entonces, todo esto se fue a su exsocia comercial, Anna Gray, y lamentablemente el vato no tuvo funeral, güey. O sea, lo pospusieron y luego lo cancelaron. No mames. Pero él dejó claro que en su testamento decía, cualquier persona que me haga un funeral, que sea, que no haya tenido que ver económica o financieramente conmigo, que nacieran mis amigos verdaderos. Entonces, pues lamentablemente, al parecer, el señor Coleman no tenía amigos, güey. No tenía amigos. No. O todos habían metido ahí con su lana, o los que lo rodeaban. Sí, pues... Esta fue la triste y, este, pues horrible historia del señor Gary Coleman. Sí, pobre Gary Coleman. Era muy querido en los ochentas y en los setentas. Sí. Muy, muy, muy cabrón. Que también llegó esa serie, la de blanco y negro, aquí a la televisión mexicana. Ajá. Y la pasaban, creo que en TBC. O sea, como se llamaba el canal. Yo también en TBC. Ah, no. No, la canción de Ragazzi. Sí, la canción de... Solo una... Solo una... Bueno, yo sabía que esa canción era de Leonar García de Sin Bandera. Sí. A tu curiosidad. Trae toda la... Sí, ¿verdad? Sí, güey. ¿Verdad? Eso... Eso es lo que delante que es un Leonar García. Es una Leonar García de esa canción. Pues sí, güey. Pero pues esta es otra víctima de la infancia de Hollywood del señor Coleman que pues brilló, brilló, pero ya no volvió a despegar. Y otra vez por los pinches padres culeros que pues lo mandaron a la verga, güey. Ay, Dios. Los adoptivos. No tengan padres, güey, en el Chile. No tengan padres. No nazcan, brother. No nazcan. No nazcan, brother. Sí. No, pobre Gary Coleman, güey. Vamos. Pues vámonos a la siguiente. Vamos. Este es un caso donde la realidad supera la ficción. Y si no me creen, chequen la historia de Orlando Brown. Ah, ¿qué? Así es. Orlando Café. Orlando Café. Orlando Brown es un actor que destacó, esto va por si no lo recuerdan, destacó en la serie de Stan Raven o It's So Raven que pasaron en Disney Channel y que creo que está en Disney Plus ahorita. Pero después de esta serie, su fama y su... y sus chambas ya no... ya no serían igual como antes, ¿verdad? No manches. Así es. Qué pasiones, bro. Este Orlando estaba luchando mucho por... con su salud mental. Ajá. Y no sé... y nos... y pues obviamente no sabemos si es por el precio que pagó de ser una estrella... pues ya no era tan infantil, era como que adolescente. Ok. Estaba como en unos... ¿qué serán? 11 años, 12 años ese güey. En ese tiempo. Ajá. O 13. O sea, lo que me acuerdo de... sí sé de quién hablan, lo que me acuerdo de... pues yo creo que sí. ¿Cómo que adolescente o no? Es que si te fijas, casi todos tenían como 13 años, güey, cuando estaban así... Sí, entre 13 y 16 años. Ajá, más o menos. Por ahí, güey. Entonces es... no sabemos si es parte de la maldición que tienen los niños de Disney que... que de repente se van para abajo en la adolescencia o terminan... pues esos... de suscriptos de la vida, ¿no? Y este... o si es la suerte que no le ha beneficiado completamente. Una... yo tengo teorías, güey. Una está bien extrema que es por esto... por lo mismo que de la... de los vientos oscuros que se mueven entre productores allá en... en Hollywood. Ajá. Y la otra es cómo se transforman después de la pubertad, güey. Sí. O sea, cómo... ya es que la pubertad te hace el pinche persona y un feo y luego ya como que agarras forma otra vez, güey. Es el caso de Hailey Goosman ahí. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, este... Orlando... Orlando hasta la fecha ha tenido una serie de encontronazos que no han sido muy efectivos para revivir su carrera. Y pues ahí les van unos ejemplos. Veamos. Hice una recompilación de ejemplos de lo que ha hecho Orlando Brown durante... Desde... 2000... ¿qué? 2008. Ajá. Ayer. Ayer fue a los tacos. No, güey. Estuvo bienvenido. Bueno, estuvo tan verga que digamos... La primera vez que Orlando fue arrestado fue cuando detuvo... Fue cuando lo detuvo en la chota en darse cuenta que tenía las luces apagadas las delanteras, güey. Entonces, eh... No entiendo por qué. Comenzaron a investigar este... Pues todo el... El coche de este Orlando, güey. Y descubrieron que había... Pues ahí una cantidad... Pues llamativa de Mary Jane, ¿verdad? Ah, sí, ¿no? ¡Alto ahí! Ajá. A lo que Orlando les mintió. Les dijo que era Mary Jane de un amigo y no sé qué. Por eso pues dijeron... Era oregano, ¿no? Sí. En el año 2016 fue detenido por agredir a su novia en el estacionamiento de una comisaría, güey. ¡Hombre, güey! ¡Qué... Verga, güey! Sí, güey. No, güey. No voy a decir nada, güey. Ustedes interpreten todo... Verga, güey. De la verga, ¿no? Sí, güey. Sí, no, pues... No, no mames, güey. Y esto... Y los policías se dieron cuenta de que estaba bajo los efectos de la MET... Y lo metieron al bote, ¿verdad? Ay, serio. Lo bueno es que estaban los pasos, güey. Estaban bien cerquita. Es que no, pásenlo para acá. Venme un momento, güey. Te voy a enseñar algo. Bueno, cuando salió de ese... Esa vez, güey, del bote... El vato tenía un juicio en espera porque la... La novia y la mamá y la novia lo habían demandado. Entonces estaban esperando a que saliera para entrar a juicio todavía, güey. El vato se peló, güey. Se peló hacia... Hacia Las Vegas. O a Nevada. No me acuerdo dónde. Ajá. Y eran los casas recompensas de encontrar. ¡Ah, la verga! Neta, güey. Todavía existen casas... No mames. Estaban riquísimas eso. Yo quiero jugar a eso, güey. Ya ves que todavía existen de que se busca y te damos un millón de dólares. Todo el pedo. Ay, ¿cómo te quedas dedica a eso? Yo quiero, yo quiero. No, sí. ¿También, cabrón? Muertos, ¿no? Enseguida. Aquí en México creo que no se puede, güey. No, aquí no se puede. Entonces, unos casas recompensas lo encontraron en un hotel que... Donde se sabe que venden, pues, dorgas y hay mujeres de la vida galante. Dulcecitas. Ajá. Entonces, el vato, pues, lo arrestaron y ya se lo llevaron, ¿no? Después, salió del bote y todo el pedo. Dijeron, bueno, ya. X, güey. Ajá. Eh... Por una foto policial donde lo volvieron a arrestar, güey. Tenga, Saturno. Se dieron cuenta en los medios de que se había tatuado a Raven, güey. Aquí en el... No, vamos, güey. Qué tatuaje. Güey, es que... Como... Es como el Steve Winokas. O sea, que están bien pendejos de que, güey... Ay... Estoy bien vergonos. Bueno, tenía un tatuaje de Raven y cuando a Raven le preguntaron... Oye, ¿qué pedo con el tatuaje de Orlando que le chingaba? El amorrón dijo... No, que ya se va a estrenar mi nueva temporada de esto en Raven. Luego, pues, pronto va y... Se estordeó. Porque tenía una cara de miedo de que... O sea, sí, cabrón. Me da un chingo de miedo. Así voy a usar el miedo para usarlo como... Mejor arma y esa arma es la publicidad, ¿no? Sí, güey. Ahí faltan... Falta un tres más. A ver, ahí va. Ahí va. ¿No está bien? Y ya. Sí, porque siento que estaba ahí... Luego me alargo la chingada. No, pero, güey. Ahorita la que sigue mía está muy larga, güey. ¿Está muy larga? Sí. Uf, papito. Ay, chiqui, chiqui. En 2018 salía con Dr. Phil. Ya es que en Dr. Phil salen los actores y todo el peor que tienen problemas. O sea, empiezan a contar todos sus pedos, ¿no? Bueno, el vato empezó a decir que era hijo de Michael Jackson. Ay, no. O sea, el vato aseguraba que era hijo de Michael Jackson y que su nombre real era Orlando Brown Prince Michael Jackson Jr. Vete a la verga, güey. Nadie quiere lamentar largo, güey. Nada más hubiera puesto Jackson y ya, ¿no? Sí, mamón. Pendejo, güey. O sea, pero el vato asegurando que sí era su hijo. Pinche loco de mierda. Sí, güey. Entonces, estaba bien cabrón. Güey. ¿No crees que al programa de Dr. Phil le podríamos... O sea, le hubieran agregado Dr. Phil Good. Dr. Phil Good. O sea, pues, porque ahí se van a sacar todo el pedo. Dr. Phil Jackson. Phil Jackson. O el DT de los Chicago Bulls. Phil Jackson. Ah, ¿no? ¿Era Phil Knight, bro? ¿No? No, no, era... O estoy confundiendo a todos a la verga. Pues, este no es un podcast de básquetbol. Ajá, sí, sí. Sí, háganos un podcast de básquetbol y díganos. Sí, trae huevos. El 30 de enero de 2024. Seguimos de negros para acá. Brown fue chaval de un restaurante que se les gritaba. Jódanse todos. Soy el hijo de Satán y Lucifer. Puta, güey. Ponte de acuerdo, cabrón. No eres de Jackson, no eres de Satán. No puedes ser de los dos, verga. Se empezó a tirar todo ese pedo. Y, pues, para que acabar con broche de oro. Siguiendo los problemitas de este... De este Brown. Ayer comentó que él le había hecho el amor con Drake. Este, Busta Rhymes. Lil Bawau, entre otros. Declaró que su papá le pone los peores sueños que se imagina. Cuando le preguntó ahora quién era su papá. Él respondió. Michael Jackson. Lucifer. Ah. Él le... O sea, sí. ¿Quién es tu papá? El perdedor. No, pendejo. Lucifer. Féjalo, güey. ¿Quién era? No, pues... Sí, los cuernos así, ¿no? Así como... Pero pinche... Como reno, ¿no? El pendejo así. Como es un reno así, güey. Pero eso fue este... Brown. Qué idiota, güey. Qué persona tan más idiota y desestable, pues... Sí. Sigue haciendo las suyas. Esperemos que mejoren. Porque vive... Vive en la calle, creo. Ahora, no sé cuáles hayan sido las circunstancias reales por las que las hayan llevado a hacer todas esas mamadas, güey. Pero, güey, este... Como decía, el libro que acabo de leer, güey... Este... ¿Cómo se llama? Este... ¿Cuál? El... Ah, este es el libro que acabo de leer. El... El... El Buda y su Ferrari, ¿no? Sí, el Monty, güey. El Monty y su Ferrari. No, papá... Papá rico, papá pobre. Papá rico, papá pobre. No, que sea, tú eliges cómo... 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 Cómo te afectan los problemas, güey. Ah, ya, ya, ya. Entonces, bueno. Un libro del Máster Muñón, güey. Sí, ya, ya. Ay, guácala, no. Ay, sí, ahí no, Fidel. Ahí no, ahí ya, no. Ahí no, ahí no. Este... El libro ya no me acuerdo del nombre, pero... Ese era. Estamos poniendo. Ah, sí, sí, sí. El sutil harto de que te importe un carajo. El Monty Loco y su Ferrari. El Monty y su Ferrari. Bueno. Esta famosa actriz tuvo su primer papel en Hollywood... Como... Una trabajadora. No, espérate. Déjame formularlo bien, ¿no? Esta famosa... Ah, ok. Ahí va. Esta famosa actriz tuvo su primer papel a los cinco años... Y interpretaba a una trabajadora... Hello, fuck. Con una paga de 10 dólares por hora. Y... Ah, no, por día, perdón. Y corría el rumor de que fue responsable de salvar a 20th Century Fox. Madre. Sí, porque están en quiebra. Y esta actriz era Shirley Temple. Respetadísima Shirley Temple. Una verga. Respetadísima. En paz descanse. La niña dorada de los... Exactamente, este... 57 rizos. Porque estaban contados, güey. Todo el mundo sabe que Shirley Temple tenía exactamente 57 rizos. Qué creepy. Sí, sí. Estaba de la verga ese dato, güey. Tuvo una infancia súper de la verga, güey. Ajá. Muy dura, muy dura. La oriunda de Santa Mónica, California, tuvo una carrera infantil más lucrada de todo Hollywood, güey. O sea, ella era como que la que mantenía Hollywood prácticamente, güey. Porque sí estaba bien cabrón, güey. O sea, los paparazzis preferían retratarla a ella, de niña, a, este... No sé, actores acá de, pues, ya más chidos, güey. O a presidentes, incluso. Sí. Entonces, ¿a poco su papel fue trabajadora... Bueno, ¿a poco su primer papel fue como trabajadora? Qué bueno que preguntas, Fidel. Porque sí. Sí fue así, güey. Sí fue. Sí, sí, sí. Sí, sí. Gracias por hacerme la pregunta. Sí. Fue para una serie de cortos llamada Baby Burlesques, güey. O sea, el hombre está de la verga para empezar, empezamos mal, güey. Ajá. Dirigido por el depravado Charles Lamont. Que en sus memorias, Shirley diría que era una explotación cínica de su infancia. Y los cortos estaban inundados de racismo, sexismo entre niños. No, ¿qué...? Mal, ¿no? Mal, mal, mal. Mal, mal, sí. En dichos cortos, Lamont ordenaba a los niños que se portaban mal, como ya lo he mencionado, tuvo en un programa que tuvimos hace poco de Lado Oscuro de Hollywood, a estar encerrados en cajas, este, o en cuartos oscuros con bloques de hielo a veces, a veces, este, estos cuartos que estaban totalmente aislados del sonido, etc. Sí. Y pues así se los castigaban. ¿No fue en los primeros capítulos? Creo que sí, fue hace como tres años. Sí, pero fue de la serie de Lado Oscuro de Hollywood, ¿no? No, me acuerdo. Ve, ve, vale, verga. Pero sí, sí me acuerdo. Pero bueno, esta Shirley Temple se le obligaba a veces a hacer lo mismo y también a veces a actuar con heridas en las piernas. O recién operada a su oído, este imbécil de Lamont la podía actuar y sobre todo a esforzarse más. Pinche abusador, ¿no? Nada más por ganárselos más lana. Así es, sí, pues ya sabes cómo les vale verga a sus imbéciles. El New York Times dijo que los cortos eran sexualmente sugerentes para estar protagonizados únicamente por niños. Pues también en estos cortos de Baby Burlesque parodiaban a lo que era la vida adulta, güey. De hecho, esta Shirley Temple, güey, está haciéndole a una niña que estaba de esos tipos bailarinas de burlesque coqueteándole a dos niños soldados, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo con ese pinche programa? Sí. La excusa de esto, o a lo que se reflejaban en las declaraciones de Lamont, era que era por amor al arte. O sea, que era arte. De, pues, ay, déjense de mamadas. ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo con ese tipo de arte? Así es, güey. La ganadora del Oscar, honorario a actriz más pequeña, este, ya con su brillante carrera, aparte de los 20 mil dólares semanales que ganaba, las marcas también la buscaban. Este, entre ellas no sé cuál, otra no sé cuál, ellas no sé cuál otra, pero, pues, todavía ganaba mucho más. Ya, es que las marcas que existían en ese tiempo ahorita ya no... Sí, no, ya no, güey. El pedo es que también al estar en el ojo público, empezó a ser parte de víctima de abusos y de muchas otras cosas, güey. También de robatería de dinero. Sufría de cosas por parte de directores y columnistas. De hecho, en una escena de una película que se llama Captain January, o sea, Capitán Enero, este, se tuvo que eliminar una escena en, en la audiencia de pruebas, ya las que hacían audiencias de pruebas, para ver cómo iba la película. Sí. Porque era demasiado sugestiva. Nada más decía que era, este, ella en un ula ula, en un ula ula, o sea, en un ula ula, y que la eliminaron porque decían, no, güey, ni siquiera la podemos explicar porque está de la verga en lo que se pasa ahí. Verga. Así es, güey. Entonces, si no me creen de lo que estoy hablando, si creen que estoy exagerando, nada más chequense esta escena que les voy a mostrar, y ahí se las dejo. ¿Cómo la ves, güey? Puro pinche vato alrededor, güey, viéndola sugestivamente y la niña actuando entre puro hombre, güey. Sí, es, es, es algo, es algo completamente ya, en estos tiempos no se puede hacer ni de pedo. No, cabrón, no. No, ni siquiera en los, ni siquiera en los ochentas, güey, ya no se puede hacer ese tipo de cosas, güey. Así es. O sea, eso está completamente mal, güey. Está, está súper mal visto, güey. Aparte, muchos de los hombres en esa época, güey, la mayoría de mediana edad se sugerían a ella con, de una manera muy agresiva sexualmente. De hecho, Graham Greene, quien era un columnista, este, después de publicar esto que les voy a contar, huyó acá a México. Puso, los admiradores de Temple, hombres de mediana edad y aquellos pertenecientes al clero, responden a su ambiguo coqueteo, a la vista de su bien formado y deseable pequeño cuerpo lleno de enorme vitalidad solo porque la cortina de seguridad de historia y diálogo cae entre su inteligencia y deseo. ¿Qué pedo? Verga, vato, vete a checar. ¿Qué pedo? Ya más grande, Temple expresó su opinión, expresaba su opinión sobre este tipo de cosas, güey, de que, güey, se están pasando de verga, etcétera. Y hay un tema aquí que hizo que le costara su papel protagónico del mago de Oz, que se lo ganó esta Judy Garland. Sí. El caso es que no se lo ganó, más bien se lo quitaron. Porque Temple, ya de edad más avanzada, acusó a Arthur Fit, que era un productor de ahí de la MGM, diciendo que a los 11 años el vato, güey, se sacó el pito enfrente de ella y le dijo que tenía algo para mostrarle. Y se sacó el pito ahí enfrente de ella y fue de que qué pedo, güey. Entonces, ella reportó esto y, pues, a Shirley, por haber reportado este pedo, su carrera empezó... El vato se encargó de hacer... Prácticamente eso y también ella fue como que ya estaba harta de fotos, fue que ya, güey, ya. Después de esto, pues, ya no obtuvo muchos papeles, este, la orillaría a este suceso a retirarse poco a poco de su carrera. Y, pues, participó más en obras de Broadway, estuvo en la televisión, estuvo en la radio y también se dedicó mucho a la vida diplomática. Este, lamentablemente, fue estafada por el gasán de su papá, güey. O sea, el gasán de su papá. Sí. Solo recibía 13 dólares a la semana porque se le... O sea, de todas las producciones que hacía porque decían que lo estaban añadiendo a un fondo para que ella de grande, pues, pudiera usar el dinero, pues, ya sea para la universidad, lo que sea, etcétera. De los 3.5 billones de dólares que hizo en toda su carrera, al final solo encontró 44 mil dólares en su cuenta. No mames. Ajá, güey. Entonces, ya que este imbécil, pues, se llevó todo el dinero, ¿verdad? Shirley murió a los 84 años de edad en su casa, California, de su... de una enfermedad pulmonar, güey. Tiene... ¿Cuánto tiene que murió? Eh, no sé. Te debo el dato. Sí, sí. Creo que fue reciente. De hecho... No, no es cierto. No, me lo mamé. No, Shirley Temple era de los años... 40, ¿no? 50, por ahí. Eh, sí. Nació en el 28. Fue como que... Fue en el 2014 cuando... Ah, fue en el 2014. O sea, no fue tan reciente, pero sí fue... Pues, más o menos. Más cercano, sí. ¿Ya hace 10 años? Ah, sí. 10 años, sí. Ya casi 10 años. Sí. De hecho, güey, se creía que era una enana en esas épocas y el Vaticano envió a un padre a checar si era enana o no, güey. Porque el Vaticano. Eso es verdad, güey. Porque el Vaticano. No sé, güey. Sí. Pero bueno, ¿cómo vieron esta historia de Shirley Temple? A mí se me hizo, la verdad, muy turbia y era una realidad que estaba pasando en Hollywood, pero pues nadie quería verla, ¿verdad? Sí, es algo triste y completamente, pues, de... ¿cómo se dice? Desonador. Sí, decepcionante. Decepcionante. Y que hasta la fecha, sin pedo, se está ocurriendo en este momento. Claro, claro. Por eso siempre que vayan a un casting, que sus hijos siempre estén presentes ustedes, la neta. O sea, porque no... No... Yo no confiaría así de que... Ay, sí, este... Das que no puedes pasar. No, pues a la verga. Hay otros métodos. Hay medios también para llegar a ser exitosos, ¿no? Tienen que ser, este... Pues ese tipo de cosas turbias, ¿no? Sí, porque luego hay castings de morros y van los papás y los papás son bien... Mamones, güey. Sí, sí. Sí, o sea, sí, sí. Andan de que... ¡Son riegos! O sea, se ponen bien cabrones. Tampoco sean imbéciles. Sí, se ponen bien imbéciles. No estoy diciendo todos. Estoy diciendo... No, algunos. Algunos. Ah. Pero pues bueno, ya nos vamos a la verga. Bueno, déjenos en los comentarios qué caso nos faltó y si quieren otra segunda edición de este tema. Estamos totalmente abiertos. Así es. Así es. Y ya saben nuestras redes sociales, arroba trolleywoodpodcast, donde no nos quedan encontrar. Ahí vamos a estar. Así es. También muchas gracias a Noob Studio por prestarle a sus instalaciones. Lo queremos mucho y le vamos a hacer el amor a Noob Studio. Lo queremos mucho. Sí, lo queremos mucho por ahí. Vengan a Café Almar también a esperar en lo que están ahí, este... A punto de hacer sus producciones de podcast o de contenido. Así. Ahí pueden esperar. Tomar su café así. Ahorita voy a tomar un cafecito para no dormir toda la noche. ¿Por qué? Nada más. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!